Bien, esta tercera semana vamos a dibujar unas bridas, las bridas como elementos de ingeniería las vamos a explicar en el aula, así que voy a dedicar el tiempo de este video solamente a explicar como se dibuja una de ellas para que quede pendiente de realizar, además de esa un trazo que incluya otras dos bridas diferentes. Entonces las páginas de referencia son la 3.36 y la 3.37 del libro de Meg Jesse que es de diseño y pues lo primero vamos a leer las notas que vienen indicadas aquí, dice que es Normancy B16.5, que todas las dimensiones están en pulgadas, las dimensiones están dadas aquí con letras y la letra le corresponde a un valor dependiendo del tamaño nominal del tubo que vayan a bridar. Segundo, dice material de uso común, acero forjado SA-105, es una especificación de material de acero, se obtienen también en acero inoxidable, aleación y metales no ferrosos. La cara elevada de un cuarto de pulgada está incluida en las dimensiones C, D y J. Entonces, bueno, esa es una nota importante que tenemos que considerar y que no se respeta dentro del esquema de este libro, que está medio malhechón, dicho sea de paso, así como estos videos, no de malhechos. Entonces, esta dimensión de J, la que está acotando aquí todas las figuras, dice que ya está incluida la cara elevada, pero a diferencia de lo que la nota indica, el diagrama dice que aquí hay un cuarto de cara elevada, la cara elevada es esta sección, es como escaloncito en la parte de abajo de estas bridas, todas presentan esa cara elevada, es un rectángulo en la parte, bueno, es una sección rectangular en la parte más baja de la figura y ahí está indicando que tiene una altura de un cuarto de pulgada. La nota dice que ese cuarto de pulgada ya está incluido en J, entonces la acotación debiera ser hasta aquí, está abajo, no en esta posición, pero en fin. Bueno, nosotros vamos a hacerla bien, ¿de acuerdo? El número 4 dice, las longitudes de los espárragos o pernos no incluyen la altura de la corona, bueno, esta es una especificación ya directamente para los tornillos que ajustan, que mantienen fijas la posición de las bridas ya en los equipos, el 5 dice, los agujeros para los pernos son un octavo de pulgada mayores que los diámetros de los mismos, o sea, nosotros vamos a poner un perno en unos orificios que van a estar en estas bridas, esos orificios tienen que ser un octavo de pulgada mayores que el diámetro de los pernos que se vayan a utilizar, 6, las bridas van barrenadas a las dimensiones que se indican, excepto que se indica otra cosa, que no está tan interesante, las bridas para los tubos de tamaño 22, 26, 28 y 30 no están cubiertas por la norma ANSI B16.5, que es la que se toma en cuenta pues para esta referencia. Bien, ¿cómo se leen las dimensiones? Lo que vamos a hacer primero es esta, la brida ciega, entonces les voy a dar un número, y ahorita voy a hacer el ejemplo con una, con un número que no voy a poner en la tarea, voy a hacerlo con el número 6, no más así al azar, o también puedo hacerlo con el número 26, o sea, no importa, voy a hacer una pequeña, la de 6 pulgadas, y entonces si yo quiero realizar el trazo de esta brida ciega, tengo que tomar en cuenta cuáles son las dimensiones principales, ¿no? K, que es una dimensión que se puede ver en la siguiente página, que se llama diámetro exterior de la cara elevada, es el valor de K, entonces lo que tengo que hacer es ver dónde está el 6, irme a esa columna, y el valor de K es de 8.5 pulgadas, hay que tomar nota de eso, no estaría mal, de hecho, yo también lo tengo que hacer. Bueno, abrí un archivo en el bloc de notas, y ahí voy a ir poniendo las dimensiones que vaya leyendo, entonces el valor de K es de 8.5 pulgadas, para un tamaño nominal de tubo de 6, entonces yo les voy a dar ese dato, de acuerdo a su número de lista, se les va a asignar un tamaño nominal del tubo, y entonces ustedes van a tener que hacer la lectura de su K correspondiente, o sea, cada quien va a tener que hacer una brida diferente, bueno, va a haber diferentes grupos haciendo las diferentes, bridas correspondientes a los diferentes tamaños nominal de tubo, H es el diámetro exterior de la brida, si se fijan es una acotación que va desde aquí hasta acá, K era nada más el diámetro exterior de la cara elevada, si se fijan, les mencioné lo del escalón, el escalón es este, y ahí dice, con K que tan ancho es este escalón de un cuarto de pulgada, que es la cara elevada, entonces el diámetro exterior de la brida es H, en mi caso va a ser, para 6, 12 y media pulgadas, H igual a 12 y media pulgadas, otra de las dimensiones que se tienen que hacer ahorita, para la brida sigue es J, J para 6 es 1 y 1 5 octavos, 1 J es igual a 1 5 octavos, hay otras dimensiones que también son necesarias, y a lo mejor aquí no es evidente que las necesitamos, pero si hay que tomarlas en cuenta, y es, pues donde vamos a hacer las perforaciones, estas perforaciones son de donde van los, son los barrenos para los pernos, que mantienen fija la posición de las bridas, con sus contrapartes, que deben ser obviamente las mismas dimensiones, entonces necesito saber en que posición voy a poner estos barrenos, y para eso creo que tengo que ver la siguiente página, la siguiente página indica con 3 columnas, lo que necesito, primero, es el número de agujeros, no lo dibujamos, porque si se fijan, esta es una vista de corte de una pieza tridimensional, entonces la vista de corte nada más presenta dos perforaciones, dos barrenos, del total que tienen, las más chiquitas tienen, cuatro agujeros, cuatro barrenos, conforme va creciendo el diámetro, el tamaño nominal de tubo, en mi caso serían 12 barrenos, pero ahorita no los vamos a representar, nos voy a representar dos de ellos, y el resto pueden ser ya, de más barrenos, mientras más grande es el diámetro de la brida, el tamaño nominal de tubo, que van a bridar, pues mayor será el número de pernos a utilizar, hasta llegar a 28, en este caso, con un tamaño nominal de tubo de 30 pulgadas, entonces esta columna no es tan importante, la que sí es importante es, primero el círculo de los pernos, el círculo de los pernos para mí, no lo voy a anotar, a ver, aquí está, el círculo de los pernos, es igual a 10 5 octavos, mientras que el diámetro, de los pernos, que voy a utilizar, son 7 octavos, hay que considerar entonces, en este momento, con este último dato, del círculo de los pernos, es que, diámetro, de los barrenos, será igual, a una pulgada, ¿por qué? porque el diámetro del barreno, tiene que ser, un octavo mayor, al diámetro de los pernos, entonces si ustedes le suman, un octavo, estos 7 octavos, pues van a tener, una pulgada, del barreno necesario, vamos bien, viendo la imagen anterior, y vamos entendiendo, de qué se trata, eso del diámetro, y el círculo de los pernos, el círculo de los pernos, se refiere, a la distancia que hay, de línea de centro, a línea de centro, de una perforación a otra, si ustedes tuvieran, una línea, justo aquí en el centro, y una línea, justo aquí en el centro, la distancia entre ellas dos, sería 10 pulgadas, 5 octavos, y el diámetro, de los barrenos, que ya, determinando donde va a ser, su centro, pues será muy fácil, trazar, un barreno, de una pulgada, de distancia, pues entre estas dos líneas, entre esta y esta otra, ese es el barreno, entiendan que, como se trata de un hueco, pues esta figura, permanece en color blanco, mientras que la que representa, el sólido, es la que lleva el relleno, que es lo que, lo que vamos a aprender, esta semana, bien, ya tengo mis dimensiones, y voy a empezar a, hacer la figura, vamos poniendo atención, también en, en este asunto, tan bonito, que es el, el que tiene, unidades del sistema inglés, ahora si, ya lo vamos a considerar, entonces, no vamos a empezar el trazo, directamente, con el nuevo, que pone por default, AutoCAD, que les parece, si ahora le vamos a dar click, en, vamos dando click, aquí en la A, bueno, si es otra versión, debe ser algo similar, vamos a darle click, en nuevo dibujo, y hay, varias opciones, de plantillas, ya, instaladas, pues por, por default, lo que voy a utilizar, en esta ocasión, será, voy a utilizar, un initial setup, con manufacturing, imperial, imperial, para utilizar, sistema inglés, que les parece, vamos a dar, abrir, ya se, que va a salir, con la leyenda aquella, y de particularidades, dentro de, lo que hemos visto, notarán, que en esta sección, no aparecen, unidades, o las coordenadas, con números, decimales, sino aparecen, con valores, fraccionales, eso ya me está indicando, que está utilizando, el sistema inglés, para realizar el trazo, entonces, vamos, administrando, nuestras capas, vamos a dejar, algunas, para, como ya lo habíamos, hecho antes, vamos, a definir, una que sea trazo, blanco, con línea, continua, vamos, también a poner, una que se llame, acotaciones, o cotas, simplemente, cotas, le voy a cambiar el color, nada más, para que sea más fácil, que ustedes lo vean, no es que sea mi favorito, mucho menos, y, también voy a definir, una capa nueva, que voy a, esconder, eventualmente, porque no, no lo quiero, no es necesario, que, que, que se vea, y, le voy a nombrar, auxiliares, a eso le voy a dejar un color, rojo, ok, voy a cerrar esta ventanita, hubo una, una consideración, que, pues es, es necesario platicarla, pero si se fijan, esta figura, tiene, oportunidad, de que, nada más, dibujemos, una sola parte, y aprovechemos, que es, que es una figura simétrica, para que, hace una copia en simetría, al final, y quede todo, arreglado, el primer paso, entonces, que voy a, a seguir, es, respetando, pues, mis, mis dimensiones, es, dar por hecho, de, voy a utilizar, por ejemplo, si voy a dibujar, solamente la mitad, de la figura, voy a sacar mitad, de todos estos valores, el H, y la K, si se fijan, voy a dibujar, esta mitad, de aquí, hacia la derecha, la dimensión, de J, y de un cuarto de pulgada, obviamente, va a quedar así, esa no se tiene que modificar, para las que si, tienen que ir por mitad, son estas dos, J, se va a quedar así, el circo de los pernos, también, debo de considerarlo, nada más, lo voy a marcar así, para decirles que, que se tiene que hacer la mitad, este diámetro, de los barrenos, no es necesario sacar la mitad, porque va a ser, una figura completa, de este lado, y de un cuarto de pulgada,